Amigos Te has dado cuenta de mis sentimientos Yo quiero que seas sincero y que me digas Realmente que es lo que siente tu corazón No ves que me estoy muriendo, por ti estoy sufriendo Ya no cuento ni un segundo estar lejos de ti Ven pronto, ven pronto amor y dime que me quieres Ven pronto, ven pronto amor no me hagas más llorar Ay, solo yo seré feliz si tú estás a mi lado Juegues con mi corazón, él sufre de dolor Ay, solo por tu amor Amigos, solo el momento de lo que siento No sé que te haya dado cuenta de mis sentimientos Yo quiero que seas sincero y que me digas Realmente que es lo que siente tu corazón No ves que me estoy muriendo, que por ti estoy sufriendo Ya no aguanto ni un segundo estar lejos de ti Ven pronto, ven pronto amor y dime que me quieres Ven pronto, ven pronto amor no me hagas más llorar Ay, solo yo seré feliz si tú estás a mi lado No juegues con mi corazón, él sufra de dolor Y solo por tu amor Ay, por tu amor Ay, por tu amor